Mi proceder se los diré Soy de los Llanos, me llamo Manuel Toco perder para aprender Matan a un hijo y matas por placer Los pepené y me las cobré Comieron plomo los que no arañé Por solo él, si en el levante Según me suman, mi resta es perder Soy hombre fiel para el cartel Y tengo olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé junto a Javier Aprende de hombres y así te veré Cayó Javier y el puesto agarré Somos dos trenes por el mismo riel No quieran ver cuánto es el poder Ya ven que trenes no tienen de hacer Paso que dan, es paso de más Mis enemigos conmigo se van Doy amistad, si hay amistad Porque de frente soy cliente del mal Y hacia pilar tengo un arsenal También la daga que trae a un rival Desde el penal me la hizo llegar Gracias Vicente, presente de más Para tomar los días se van Corren las bandas, mando traer más Puedo aguantar siete días y ando más Dos pa' dormir y ando al mil pa' chambear Sobre el lugar para montar Soy de sombrero, ranchero ni hablar Hay que espolear para arrendar Le hago saber Le hago saber A cualquier animal Qué especial CSE